Hoy en el canal vamos a hablar acerca de un escritor que personalmente es de mis favoritos y que justamente nos va a traer una historia un tanto diferente que igual y puede ser algo controversial Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de El Club de los Portaferetros de Paul Tremblay Este hombre no saben cuánto adoro con locura O sea, es uno de mis escritores de terror contemporáneos favoritos y que cada novela que me ha traído hasta la fecha no me ha decepcionado Pero dime acaso, tú, ¿crees exactamente que Paul Tremblay sigue con una buena racha o que ya ha entregado una novela que no es de la calidad que esperamos? Bueno, vamos a verlo El Club de los Portaferetros nos va a traer la historia de Art Barber Justamente este libro nos va a traer sus memorias Unas memorias de su vida desde 1987 hasta la actualidad que es entre 2017 más o menos Justo este hombre va a describir cómo fue su relación con una mujer llamada Mercy Brown que al crear un club para, ya sabes, típico que para aspirar a unas buenas universidades que siempre te piden en Estados Unidos para las escuelas pues justo crea el Club de los Portaferetros que es literalmente ir a velar muertos ir a hacer vigilia ir a ayudar allá en una funeraria y a andar ahí conviviendo con puro muerto Pero Mercy Brown llega a la vida de este muchacho se van a hacer grandes amigos pero justamente ella siempre carga una cámara y su justificación para traer esa cámara es por si llegas a encontrar algo que dé indicaciones de que hay algo sobrenatural en los cuerpos de esas personas Pero un día Art va a tomarle una foto a Mercy ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a verlo Ahora andando un poco más en la reseña El Club de los Portaferetros es justamente lo que Paul Tremblay nos está trayendo Creo que está experimentando bastante con sus libros Digo, el último libro que sacó apenas fue The Beast You Are y como yo lo dije en una reseña tanto en inglés como en español es un experimento Él está experimentando bastante con los géneros y no quiero decir exactamente cuál es el plot twist o qué es de lo que en realidad trata esta novela porque además creo que el nombre incluso puede dar una pista pero es una novela extrañísima Digo, justamente él nos ha traído de qué fin del mundo zombies también nos ha traído a posesiones demoníacas cuentos, cuentos de fantasía, terror, realismo o sea, una cosa extrañísima ha traído siempre él y justo esta novela no es la excepción es un gran experimento yo pienso y me agrada también que lo intenten que me gusta que lo haga porque dices, bueno, no cualquier escritor se atreve y yo creo que este experimento es algo extraño para mí y justamente creo que el estilo narrativo que eligió que es el subversión de expectativas que es como, pues escribe a alguien sus memorias y luego ahí ves anotaciones de otra perspectiva que se supone que es la de Mercy Brown y Mercy Brown nos está dando su perspectiva de la historia de Art mediante sus anotaciones en el manuscrito de este muchacho como se llama de Art y pues ahí vamos a ver pues cuál de estos dos personajes dice la verdad con este protagonista incluso y con la misma Mercy Brown no sabemos quién está diciendo la verdad o si lo que estamos leyendo justamente aquí es real o literalmente es una invención es una novela como dice acá o sea, justamente Paul Trembi he visto en varias entrevistas que ha dado acerca de este libro creo que en sí Art Barbera es él casi casi es él porque él ha dicho sí, yo me basé en mí mismo durante esa década como siendo Art Barbera y que tuve pues mi etapa pero no soy yo al 100% sino que también metí un poco de cuchara de otras cosas pero que yo siento que igual es una historia personal justamente nos va a mostrar la nostalgia nos va a mostrar pues las dificultades con la familia los seres queridos el cómo queremos nosotros proyectar el ser la familia perfecta también el intentar madurar el que quieres madurar pero que a la vez tú o al mundo no te permito temes hacerlo porque no quieres enfrentarte a la realidad y justamente eso nos muestra en el club de los portaféretros lo que sí yo no me gustó tanto de esta novela es que es muy confuso yo siento que esa es la idea del escritor yo siento que Paul Trembi y de por sí pensó que así tenía que ser la novela confusa porque no sabes quién dice la verdad pero también eso confunde bastante al lector a mí en este caso me confundió mucho que dije ok, si esa es tu intención está bien pero yo siento que eso también le resta puntos a la experiencia porque ni siquiera sabes qué está pasando en la novela al 100% y yo no sé qué pasó yo no sé ni de qué trata la novela al final de todas cuentas o sea nunca supe de qué trató y eso me molestó bastante porque yo estoy acostumbrado de otros tipos de novelas que me entregó Paul Trembi pero tampoco puedo decir que sea malo no es tan malo pero sí es una novela que baja los estándares a los que Paul Trembi solito se dejó porque ha entregado joyas incluso de todo esto que ha hecho ¿sabes? como dije es una historia que promete promete escenas terroríficas es una novela de terror según nos lo ponen aquí dando entrevistas le das promociones Paul Trembi le ha dicho que es una novela de terror pero no encuentro terror justamente porque hay tanta descripción literalmente el personaje describe tanto no solo entornos sino sentimientos todo que llega un momento en el que te cansa y cuando pasa la escena de terror no lo sientes yo no la sentí yo no la no me dio miedo al contrario yo me sentí como ay ya tengo hueva quiero avanzar te voy a ser sincero hubo momentos en los que incluso me salté párrafos y sin problemas le entendía la historia me gustó que el personaje está muy bien desarrollado tanto de Mercy como de R. Barber o sea Mercy está súper bien R. Barber creo que es de los mejores personajes que le he visto a Paul Trembi que ha escrito aparte de que es tan personal o sea se sabe que es él pero también dices bueno y que tanto metió de él y que tanto escuchara de otra cosa entonces sí es como de también aquí estamos viendo que hasta el mismo escritor no sabemos qué es lo que en realidad sí escribió y lo que en realidad fue inventado entonces creo que eso es lo bonito de esta historia y también no me gusta que el avance sea lento es muy lento esa novela yo mira al inicio me la estaba devorando porque dije yo estaba interesado en lo que estaba pasando en la historia pero llega el momento en el que ya llegué a la mitad y seguía lento y seguía lento y seguía lento y seguía lento y no pasaba nada pasaba una cosa de terror pero no ya estaba tan cansado que ya ni siquiera me sentía ese estremecimiento o la atmósfera terrorífica no pasaba nada o sea ya me daba a veces hueva me saltaba párrafos me salté muchos párrafos literalmente donde él escribía puras bandas películas o bandas de rock que justamente pues aquí tiene muchas bandas de rock esta novela justamente y tiene muchas referencias a ese estilo de música que no soy fan cabe aclarar no soy tan fan pero sí conozco algunas cosas pero pues me agrada eso del personaje siento que le dio una buena personalidad y que si incluso yo me hubiera topado con una art barbara yo creo que se le hubiera dado la oportunidad de que seamos amigos porque la verdad es un buen chico me cae super bien y aparte sé que es Paul Tremble pero o sea dices bueno si Paul Tremble era así entre comillas me hubiera caído bien entonces yo creo yo creo que esa es mi opinión de los portaféretos pero como dicen ya dije mi opinión ahora es tu turno quiero que ahí abajito en los comentarios me digas qué te parece en Club de los Portaféretos si es que ya lo leíste si no lo has leído dime acaso esto te anima a leer algún libro de Paul Tremble y si no también dime quieres leer otro libro de Paul Tremble porque también hay varios y puedo hablar de ellos pero este alguna vez has leído algo de él o has escuchado todo eso me lo puedes responder y yo con gusto voy a estarte leyendo y respondiéndote con el video de respeto que te merece ¿vale? bueno muchas gracias les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video bye bye